El aplauso para recibir a Roberto Yrigoyen. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo te va? Gracias por venir, Roberto. Quedate, quedate. ¿Cómo andas, Roberto? Robert. Acá, con este libro. Robert. Robert, perdón. ¿Roberto, dije yo? Sí. Bueno, pusieron Roberto. No voy a decir que fue Rafael, pero no importa. Robert, bienvenido. Muchas gracias. Bien. ¿Cómo estás estar acá? Los caminos de la dopamina. Exacto. ¿Vos estás diagnosticado con Parkinson? Hace tres años. ¿Tres años? Sí. ¿Y qué tipo de Parkinson es? Porque además tengo entendido que hay diferentes. Hay rígido, tembloroso, con lentitud y caído. O sea, el Parkinson tiene cuatro síntomas motores. O sea, es una enfermedad muy famosa, muy poco conocida. Uno dice Parkinson y piensa en una persona temblando. O una persona cayéndose con ciencia de rueda. Eso es solo uno de los síntomas en los que se ven. Después hay pila de síntomas no motores, como 40, 50 síntomas que no se conocen y que uno no se identifica con el Parkinson. Por ejemplo. ¿Qué son a causa del Parkinson, pero no los relacionamos? Claro. ¿Cómo por ejemplo? Son causas como son enfermedades o síntomas que son comunes a otras. Por ejemplo, el ojo seco. Ajá. De arranque. ¿Qué es el Parkinson? Es la muerte de neuronas que producen la dopamina. Que la dopamina es la que se transmite a los músculos voluntarios e involuntarios. Y yo lo que le dicen, bueno, hace esto, hace esto, me voy a meter acá, hace todo, le da las órdenes del cerebro. Cuando las neuronas se mueren, quedamos sin dopamina. Los músculos quedan sin control. Ajá. Entonces, de todo el organismo. Por ejemplo, tenés ojo seco, la linilla en los ojos. Ajá. Es porque los párpados no se mueven bien. Tenés, se pierde el olfato. Ajá. Se puede perder problemas para tragar, problemas para hablar, se queda de vientre. Y hay un montón de síntomas que mientras uno los empieza a tener, son los premotores. Uno empieza de repente con cualquiera de estos signos, va al médico, o sea, vos tenés ojo seco, nadie porque tiene el ojo seco, va a tener Parkinson. Nadie porque tiene seco de vientre, va a tener Parkinson. Nadie porque tiene problemas para hablar, tiene Parkinson. Pero si tenés dos, tres, cuatro esos síntomas, podés tenerlo. Y cuando te diagnostican Parkinson, como en mi caso, hace tres años me diagnosticaron y yo tengo rigidez en la mano. Cuando el neurólogo te ve, ya con verte caminar, dice, vos tenés Parkinson. Se da cuenta. Pero cuando pasa ese momento, capaz que tenés Parkinson hace diez años. Esos síntomas, no motores. Acá ahora tenés dos, tres, cinco, seis, siete años antes que eso. O sea, las neuronas no empiezan a morir. Pero vos fuiste al médico para un chequeo común o fuiste por algo. Yo estuve dos años y pico haciéndome con el problema de la voz, con la fonía, con otros problemas, me hacían estudios, ecografía, funcional respiratorio. Me daba todo bien. Vos estás bien. Yo sabía que no estaba bien. De un médico a otro, de un médico a otro. Van, o sea, no te relacionan. Es como un rompecabezas. No te relaciona el médico. De repente que vos, por este motivo, por este o por otro, tenés Parkinson. Cuando ya perdiste el 60% o el 80% de las neuronas, ahí empiezan los síntomas motores. De la lentitud, el temblequeo, el temblor, que te quedas duro, que te caes. Cuando empiezas eso, ya tenés años de enfermedad y tenés más del 60% de las neuronas muertas, perdidas. O sea que las neuronas van muriendo a medida que pasa el tema, es que de golpe... No, 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 no. Puede pasar. Son todos distintos. No hay un par que son igual. ¿El tuyo cuál es? Rígido. Bien. Pero qué pasa. Son tantos los síntomas y tantas las combinaciones posibles. Lo que yo digo es que es como un 5 de oro. Si vos numerás los síntomas, los no motores, son del 1 al 40, una persona puede tener el 1, el 5, el 10, el 12. Otra puede tener el 4, el 8, el 14. Seguramente. Es difícil que un medicina general o un oculista o un odiólogo te diga, porque tenés un síntoma, te diga, vos tenés Parkinson. Cuando juntás todo, que pasan tiempo y te juntan todo, ahí te da pase al neurólogo. Y el neurólogo, capaz que eso lo converte, te voy a combinar, te voy a combinar, te voy a mover las manos. Y ahí se da cuenta que es Parkinson. A ver, digo, para aclararlo, ¿no? Digo, no significa que si tenés se queda en el ojo, tengas Parkinson. Pero sí puede ser uno de los síntomas. Si vos tenés uno de esos, no pasa nada, podés tener otra cosa. Si vos tenés problema, si sos seco de vientre, podés tener otra cosa. Puede ser por cualquier otro. Ahora, pero si coinciden algunos de estos síntomas... Si tenés 3, 4, 5 de estos síntomas, golpear al neurólogo lo tenés. ¿Cómo fue el médico? Sin nombres, ¿no? Si querés. Pero ¿cuál fue el médico que dijo, está, es Parkinson? Yo estuve con medicina general. Después que me hicieron dos años y pico pilas de estudios, en un momento le digo a la doctora, ¿no será que tengo algo neurológico? ¿Vos le dijiste a la doctora? Sí. Y yo, no, ¿qué vas a tener algo neurológico vos? Fui a otro médico, le expliqué, le pedí paso, me dio paso al neurólogo. Y el neurólogo cuando me vio me dijo, tenés Parkinson. Así sencillo. Al neurólogo enseguida se le cuenta. ¿Cuál es tu intención con este libro? Yo cuando me encontré con la enfermedad, como todo el mundo, empecé a averiguar, a investigar, a buscar por todos lados en internet. Entrás en internet y te asusta. Las posibilidades que tenés con la enfermedad te asustan. Entonces, bueno, empecé a ir a la asociación de Parkinson, al preempar, en el clínica, en los dos lugares donde se da una atención íntegra. Y vi que había gente que tiene 5 o 6 años con la enfermedad, tomando remedio y tratando de averiguar cómo era mejor tomar el remedio. O sea, hay mucha falta de información. Y cuando vos te encontrás solo, o sea, uno, viste, cuando piensa en el Parkinson, dice, bueno, una persona temblando o se echa rueda. Cuando vas al médico y te dicen, tenés Parkinson, se te viene un mundo abajo. Entonces, te empezás a hacer la cabeza, te deprimís. Con ayuda, uno dice, bueno, es una enfermedad que no tiene cura. ¿Qué haces ante esa enfermedad, ante ese diagnóstico? O te venís abajo o te sobreponés. Esa depresión que te lleva, por ejemplo, yo tengo nietos. De repente estás jugando con los nietos y no lo disfrutás pensando en que dentro de un tiempo vas a estar duro. Ahora, vos tenés Parkinson rígido. Bien. Una vez que se diagnostica, no se cura, pero se puede frenar, digamos, porque es una enfermedad degenerativa al pasar el tiempo. ¿Se puede frenar o es imposible? No se frena y uno sabe que al pasar el tiempo no hay otra posibilidad que estar peor. Lo que no quiere decir que mañana no estés mejor que hoy. ¿Por qué? Porque tenés actividades sociales, haces ejercicio, estás con psiquiatra, con grupos. Yo voy a grupos, la asociación de Parkinson, donde hay psicólogos, hay profesora de yoga, profesora de chikung, hacemos fisiatría, educación física, hacer yoga, un montón de cosas, actividades sociales, donde vos no combatís a la enfermedad, sino que la tenés que conocer, una vez que la aceptás, cuando la aceptás, digo, ¿cómo hago yo ya que no la puedo matar, no la puedo combatir, para adecuarme a esto y vivir mejor? Que es lo que busca el libro. Adaptarte a la enfermedad. Tenés que aceptarla. O sea, no tiene cura, no tiene descanso. O sea, inevitablemente va a ir empeorando. Si empeora mucho o poco, va en cada uno, en el propio organismo. Hay gente que tiene 20 años de Parkinson, y está lo más bien. Hay gente que, una de las que fue la presidenta de la asociación, tiene 90 años, y vos la ves y está bien. Hay gente que tiene 3 años de diagnóstico, y te hecha pelota. ¿Qué provoca el Parkinson? Y son una serie de cosas, no hay una cosa sola. Bien. Hay una serie de elementos que pueden influir. La edad, por supuesto. Algo en los genes no es hereditaria. En 5% solamente es hereditaria. Bien. Pero tiene que haber una predisposición en los genes. Tiene que haber, puede haber estrés, puede haber cuestiones ambientales. Por ejemplo, en Estados Unidos, uno de los lugares, un pueblo, donde más Parkinson hay. Hay un 6% de Parkinson. Y es una población, los samish, que viven, no están juntos, no están, digamos, entre comillas, tan civilizados. Viven en el campo, en la parte rural, toman agua del pozo, toman agua natural, todo natural. Pero esa naturaleza, con el tema de contaminaciones, tiene un 6% de Parkinson. Tiene más Parkinson que un montón de cosas. Viven bien para otras cosas. En el Parkinson le afecta. ¿Por qué? A factores ambientales, algunos pesticidas, algo genético. Tiene que haberse una cascada de cosas para que vos puedas tenerlo. No porque tengas tres, vas a tener Parkinson. Por supuesto. No porque tomes algo contaminado, vas a tener Parkinson. Pero todo influye. Si te suman las cosas, lo podés tener. Ya en la contratapa, quiero leer la primera oración. Dice, con un lenguaje simple y entretenido, con la palabra autorizada de especialistas, y relatos de ficción. ¿Qué significa esto? Significa un ejemplo, uno de los relatos. ¿Viste la metanofosis de Kafka? Sí. Hay un relato que se llama casi metanofosis. Casi metanofosis. Casi metanofosis. ¿Qué es lo que dice el relato? Que Frank Kafka, en su relato, en su cuento metanofosis, nos dice que Gregorio Sansa se despertó un día y convirtió en cucaracha. La familia no lo quiso, no lo aceptó, murió solo. En el relato, el personaje se despierta lento. Dice, ¿qué me está pasando? Y el Parkinson empieza a hablar. El Parkinson, de adentro de la cabeza, buscando acomodarse entre las neuronas, le dice, soy yo, un Parkinson, y vengo a vivir contigo. Se da un diálogo, un diálogo entretenido, amigable, donde el Parkinson le dice todo lo que le va a hacer, no dramatizando, con humor. Tanto humor que el personaje le dice, pero si me vas a hacer eso, ¿me puedo deprimir? No, no te deprime, le dice el Parkinson. Mirá, lo que tenés que hacer es vivir, disfrutar de tus nietos. ¿Vos tenés nietos? Sí, le dice el personaje. Te voy a hacer una divinanza. ¿Vos sabés quiénes son los únicos que nos dan dos alegrías en el mismo día? No, los nietos, cuando vienen y cuando se van. Están muertos, cansados. Ese diálogo, ese es un relato ficcional. Bien. Son cosas testimoniales, pero que te dan entretenido, con humor. O sea, tenemos que ser capaces de tomar eso con humor. Bien. ¿Por qué? Porque no, porque estemos enojados, no nos vamos a cambiar. Otro relato. No va a cambiar nada. Va a empeorar porque además de tener el Parkinson, vamos a estar en el farero. exactamente. Otro relato, por ejemplo, es un farero todo el día trabajando. Cuando se jubila, va un boliche con los amigos y le dice, bueno, les propongo un juego. Vamos a dejar viajar la mente dos años para adelante. Vemos cómo estamos, cómo está cada uno y volvemos. Un juego, un boliche. Cada uno piensa y dice, ¿cómo te encontraste? Todos se encuentran distinto. Uno bien, uno igual. Yo estaba lo más bien, con buena panza, quiere decir que iba a seguir tomando cerveza. Bárbaro. Y el farero dice, bueno, en cada uno de los casos tiene un elemento para brindar. Siempre hay un elemento para, una forma para brindar. El que está hecho pelota y porque hoy va a estar mejor que dentro de dos años. El que estaba mejor, porque vas a mejorar. Siempre hay un elemento como para sacarle algo positivo, para disfrutar. Este libro ya lo podemos encontrar en todas las librerías. En este momento están en la distribuidora, lo están repartiendo ya por el país. O sea, la semana que viene va a estar en librería. O sea, que la semana que viene los caminos de la dopamina, datos y relatos de la enfermedad de Parkinson, lo vas a poder conseguir. Es de Robert Irigoyen. Chicos, Robert, ¿sufrís dolores o malestares? Los dolores son uno de los 40 síntomas que hay. Algunos los tienen, otros no. Yo no los tengo. Hay gente que no puede más de dolor. Hay gente que tiene calambres, todo el día con calambres. Yo no los tengo. Somos todos distintos. No hay lo que te decía del 5 de oro. Todas las combinaciones, yo nunca perdí el olfato. Hay gente que lo primero que le pasa es perder el olfato, totalmente. Son todos distintos, son todas combinaciones. Seco vientre, hay gente que tiene y otros que no. Hay gente que tiene problemas para hablar, yo tengo afonía de repente. Hay otros que no tienen problemas para hablar. No hay dos iguales. Las combinaciones son todas distintas. Robert, recién mencionabas cuando llegaste al diagnóstico y lo impactante que fue la noticia para vos. ¿Qué pasó con tu familia y tu entorno? ¿Cómo recibieron la noticia? ¿Ellos también te tienen que acompañar en este proceso de adaptación y apoyarte en diferentes cosas para que mejore tu calidad de vida? Sí, la noticia de la familia fue fundamental, lo dramaticé yo más que ellos. Mirá. Cuando yo lo tuve un mes sin decirles, me acordaba para mí, cuando se los dije, no dramatice tanto porque esto no es, mi hijo es educación física, no es tan dramático, podés llevarla bien. El proceso que yo tuve fue con acompañamiento, de las primeras veces que yo lloré, fue cuando decía, no voy a poder levantar a UPA a mis nietos. Hoy lo sigo haciendo, hace tres años lo sigo haciendo, o sea, me enojé, me amargué previo a lo que me pudiera pasar, más de lo que me podía pasar. Y ese procedimiento de la familia, los grupos, me ayudaron pila. Hoy, es como alguien en el libro lo dice, uno se siente mejor desde que tengo Parkinson que ahora, porque las cosas las ves distintas. Es como cuando alguien te pregunta a alguien, ¿cuántos años pensás vivir? 80 años. Te lo preguntan a los 20 años, tengo toda una vida para vivir, no pasa nada. Pero si eso mismo te lo preguntás a los 65, OPA, me quedan 10 años de vida, lo voy a vivir de otra manera. Eso te ayuda a ver las cosas distintas. Y por ejemplo, el acompañamiento, la familia, hay un capítulo, el último, que trata sobre las cuidadoras, sobre quién cuida a las que están enfermas de Parkinson con otras enfermedades. La mayoría de los casos, los que cuidan son las mujeres. ¿Por qué? Porque por muchas cosas, pero como que es una cuestión social que la que más se hace cargo de los familiares son las mujeres. Y vos tenés que, las cuidadoras, las personas que cuidan, están 24 horas al servicio de la persona que quieren. No se sienten cuidadoras, se sienten familiares que cuidan. Y por ejemplo, pasa de que una compañera decía, yo desde que mi esposo tiene Parkinson, yo estoy invisibilizado. Me encuentro con alguien y me dicen, ¿cómo está tu marido? Nadie piensa que yo también tengo problemas, yo también tengo estrés, tengo enfermedades, o sea, esas situaciones están planteadas acá. cómo enfrentamos las soledades, las de los distintos tipos de soledad. La soledad que uno elige cuando elige vivir solo, la soledad que no tenés más rango que estar solo, la soledad porque hay gente que vive con alguien que quisiera no estar, en el caso de violencia doméstica, cuando está acompañado pero mejor sería estar sola. O sea, la familia es fundamental, los amigos, cuando los amigos conocen el tema, cuando te aceptan de que vos tenés, a uno le cuesta decir tengo Parkinson, le cuesta imaginarse que vas a andar con bastón o con andador, y pa, ¿cómo me voy a enfrentar a mis amigos? Eso te ayuda. Acá hay una tesis de una psicóloga, preciosa tesis, donde con el mindfulness cómo encarar la situación, cómo encarar, cómo combatir el estrés, cómo adecuarte a la realidad, cómo aceptarla, y una vez que la aceptás, cómo mejorás tu vida, tu nivel de vida, cómo disfrutás lo que podés disfrutar. Uno con el Parkinson tiene un montón de cosas que no podés hacer, tiene otro montón de cosas que podés hacer. Según cómo vos mirés, te amargás con lo que no podés hacer o disfrutás con lo que podés hacer. Perfecto. Y Robert, se entiende. Siguiendo un poco la línea de lo que te preguntaba Cintia, antes del diagnóstico, esos primeros síntomas que pueden ser de Parkinson o de cualquier otra cosa, ¿los percibías solo vos o había alguien de tu entorno que también te hizo algún comentario, que te llamó la atención o que te hizo empezar a prestar más atención? No. Comentarios o pensaba que fuera algo de Parkinson, nadie. Además, yo me hacía exámenes y me daban bien. Bueno, claro, algo muscular, de repente capaz que en algunos estudios no salen. Yo decía, bueno, me pasa tal cosa, o sea, tengo un dolor en el hombro, algunos dolores tenía. Jata en broma, o sea, no tenés nada, los resultados te dan bien. como que era difícil estar continuamente como si uno fuera, no estuviera pensando en enfermedad, no lo pensás, pero no te encuentras en el resultado. ¿Por qué? Porque es Parkinson que está en proceso. ¿Cuándo? Tiene tantos síntomas juntos, tantos premotores que llegan a ese momento. Recién ahí, algunos te dicen, vos estás más lento, vos tenés algún problema, o vos tenés, mi señora me decía, vos estás hablando mal. Una vez me dijo, ¿no será algún otro problema? ¿Cuándo empecé a hablar? Cuando yo me tranco, de repente tartamudeo un poco, me pongo nervioso y de repente empiezo con ese problema. O cuando trago, cuando de repente tenés que tragar dos o tres veces, porque los músculos, los involuntarios de la boca o de la garganta no te funcionan bien. Claro. También por lo mismo. Son cosas que algunos se dan cuenta, otros no. Lo importante sería, lo ideal sería, y por eso es el libro, que todos conociéramos todos los síntomas que hay. Acá están planteados los síntomas motores, los síntomas no motores. Si uno conociera cuáles son los posibles síntomas, seguramente podríamos tener el diagnóstico antes y tener la ayuda médica antes de que te vengan el síntoma motor. ¿Por qué? Porque es lo que te digo, si tenés problema en el ojo, en el olfato, seco vientre, te duele el hombro, todo suelto, nadie lo junta. Pero si va al médico general y piensa, para esto puede ser junto, antes de que te empiecen los síntomas motores, vos podés tenerlo en el diagnóstico. Eso podría ayudar. Felicitaciones por el libro. Gracias. Lo pueden conseguir, todos lo pueden conseguir a partir de la semana que viene. Sí, sí. ¿No? Hasta hoy lo estoy entregando yo. A partir de la semana que viene ya están todas las librerías. Bueno, además, no solo felicitarte por el libro, sino darte las gracias porque esto va a ayudar a mucha gente, a muchísima gente. Así que, bueno, gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Robert. Ojalá que sirva. Señores, el aplauso para Robert Irigoyen que nos contó su experiencia de vida y vino a presentarnos su libro que ya lo podés conseguir a partir de la semana que viene.